NSE Producciones presenta Un tesoro escondido Madurez, sabiduría y serenidad Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores Que desean compartir con nosotros un tesoro escondido El de su experiencia y su fe Empieza, empieza Les presentaban también los niños pequeños Para que los tocara Y al verlo, los discípulos le reñían Más Jesús llamó a los niños pequeños Diciendo Dejad que los niños vengan a mí Y no se lo impidáis Porque de los que son como estos Es el reino de Dios Yo os aseguro El que no reciba el reino de Dios como niño No entrará en él Todo esto lo encontramos En el Evangelio de Lucas 18, 15, 16, 17 También está en otros evangelios Pero hemos traído el de Lucas Esta voz tan preciosa y tan cariñosa Que ustedes han escuchado Es la de una invitada Minerva Regel Que está aquí con nosotros Pero ya ha hecho otros programas con nosotros Uno se llamó La Conciencia Moral Otra Infancia Perdida Y a esta le vamos a llamar Niños Manipulados Luego les explicaremos por qué Bienvenida Minerva, ¿cómo está? Estoy muy bien y agradecida De estar de nuevo en este programa Que va a llevar Bueno, mucha tranquilidad Para los padres Al saber que sus niños Son o no manipulados Pues esto es lo que ocurre Nosotras ya Como mayores Que para eso es el programa Estas problemáticas No nos llegan directamente De nuestros hijos Sino más bien de nuestros nietos Porque la problemática Que vamos a presentar hoy Es la de los niños graffiti O sea, los que se dedican al graffiti Niños adolescentes Más bien adolescentes y ya mayores Que se dedican al graffiti Pero antes de llegar a todo esto Vamos a hacer unas preguntas Y vamos a recordar Quién es Minerva Regel Es de Venezuela Del estado de Moradas Nació en 1940 O sea, que tiene edad para estar en este programa Porque antes de los 60 No nos permitimos que estén aquí Son jóvenes O sea, que hemos de ser mayores de 65 Es viuda Y ejerció O sea, primero de todo Hice estudios De abogacía Fue juez de menor Porque actualmente está jubilada Y también ha hecho cursos de posgrado Relativos al derecho de menores Muy importante para el tema Que vamos a tocar hoy Que precisamente ella Está muy documentada sobre esto Hace muchas actividades Sobre todo espirituales Aquí en Nuestra Señora del Encuentro con Dios Está a cuatro horas diarias De lunes a sábado De adoración al Santísimo Gracias a Dios La tenemos a ella Porque muchísima gente Le pide que rece por nosotros Que rece por ellos ¿Verdad que sí, Minerva? Sí, muchas personas Ya me han pedido Pero no me han dicho los resultados Sí, que da resultados Se nota por ahí Una vibración Que a veces dices Ay, que me pasará Y entre el ángel de la guarda Y doña Minerva Que está ahí Adiós rogante Con el mazo dando Te llega Te llega la onda De la ayuda También participa En estos programas Y como aficiones Tiene la lectura Música Sobre todo Mozart Que esta música Que aquí han oído ustedes Era de un concierto De flauta de Mozart Y le gusta observar La naturaleza O sea, le gusta pasear Y observar la naturaleza Pues hemos traído Aquí al programa Este tema Los grafiti Y como les he dicho Nosotras ya lo vemos Lo hemos estado hablando Antes Cuando preparábamos El programa Lo vemos Con la conciencia Preocupada De los nietos Porque nuestros hijos Ya son mayores Y han pasado esto Muy raro Que una persona A los 50 años Podría haber alguno O a los 60 Se dedique al grafiti También podría ser Pero Antes de todo Vamos a hacer una pregunta Que parece que no tenga Nada que ver con el tema Pero si tiene que verla Minerva ¿Qué es la manipulación? Bueno Podríamos decir Que la manipulación Es el control Que pretenden Algunos adultos O algunos Jóvenes Sobre otros Porque son más vulnerables Porque Pretendiendo Que hagan Lo que ellos piensan Lo que ellos desean O sea Que cuando Uno Quizá no tiene Mucho carácter ¿No? O en aquel momento La influencia Del que le manipula Es tan grande Que se deja manipular Pero Lo que nos interesa Es que ahora ¿Nos puede definir Y explicar un poquito Qué es lo que son Los grafitis? Bueno Los grafitis Son dibujos Impresos En En las paredes En los muros En las puertas Pero Son ilegales Y sin Ninguna autorización Ni de los propietarios Ni de los Del ayuntamiento Por lo tanto Este Hay bastantes Consideraciones Al respecto Porque Debemos Iniciarnos Desde El imperio Romano Que ya existían Los grafitis No con Areosoles Sino Con Con Tizones De Alquitrán Y Ponían como Cuestiones Satíricas Críticas Y es más En las catatumbas También Los cristianos Utilizaban Frases Para ir Porque no tenían Templo Ni nada Ponían frases Expresivas Sobre Sobre Dios Eso es interesante El origen De De esto De los grafitis Pero realmente Cuando surgen En la sociedad Moderna Surgen En el año Setenta Y donde En Nueva York En Nueva York Entonces como Una protesta Como una rebeldía De aquellos jóvenes Además estaban Influenciados Por esa música Que no debe Llamarse Música Que El hip hop El hip hop Bueno Entonces Eso los motivaba A A pintar Y con Irreverencia Total Sobre Sobre Paredes Y todo Para manifestar En cierta Forma Su Su Credulidad Sobre El sistema Pero también Tememos decir De los grafitis Que unos tienen Un gran sentido Artístico Y es más Hay un grafitero Mundial Que es contratado Y que se ha hecho rico Por las pinturas Que hace Pero en realidad En muchas sociedades Los grafiteros En forma Anónima Tintan Las paredes Con El propósito Claro De rebeldía De Formas Contestatarias Formas De De Protesta Pero sin Sin ningún Rasgo Artístico Sino como Como Demarcando Un territorio Esto Es lo que yo siento Esta es mi ilusión Esto es lo que yo Debí ser Y lo tengo que expresar Para que los demás Lo observen Lo ven En sitios públicos Que es donde Ellos más se manifiestan En esta Estamos en la En la calle Chuclar Y vemos Que nuestra Institución Ha sido Pintorrejada ¿No? Sin ningún Sentido Artístico Sino porque Es una Es Con un sentido En Cero limpieza Y lo que le cuesta A los Ayuntamientos Del mundo La cantidad De dinero Que tienen que Invertir Para la limpieza De esos Edificaciones De esas Edificaciones Públicas Yo he visto Ahora que en Barcelona Precisamente Un poquito Esto salió De un programa De televisión De una Cadena Pública Que hablaba Sobre los Grafiti ¿No? Y pensamos Que doña Minerva Nos lo podía Explicar Mejor que nadie Como lo que Está haciendo ¿No? De personas Porque ahora Y aquí en Barcelona Que hay metro O sea También tenemos Como transporte Esto ocurre En los autobuses Pero sobre todo En el metro El metro Está totalmente El metro Es el O sea El modo De viajar Subterráneo Todos los vagones Del metro Todos 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 Las partes Por donde pasa El metro Paredes Todo está pintado Y yo leía Que su máxima ilusión Es pintar Los aviones Para de esta manera Poderse hacer ver Más todavía Para que el mundo Cuando vuele un avión Vea Que ellos están Descontentos Sí Pero Esas motivaciones No son lógicas Porque todo Lo que va Contra un sistema Contra el orden Ciudadano Contra la propiedad No puede ser Ninguna forma Ser visto Y aplaudirlo Esa manifestación Distinto es Lo que hemos hablado De que hay Unos grafitis Que tienen Ese gran sentido Artístico Y yo pienso Que debe haber Sitios Adecuados Autorizados Por los ayuntamientos Para que ellos Se manifiesten Sobre todo Esos grafitis Artísticos Pero aquellos Que son Que no tienen Ninguna motivación Sino por el hecho De hacerse ver De manifestar Su descontento Contra De protestar Contra un gobierno Y de Arreglar Esa zona No me parece Adecuado Yo les puedo decir Que En un mismo país Por ejemplo En Alemania Este Se persigue a los grafiteros En una ciudad Pero en otra Se le permite Su acceso Y lo mismo Barcelona Barcelona Tiene sitios Donde Se es permitido Se hace en la vista gorda Porque Pero si fuese Una manifestación Artística Yo las aplaudo Con mucho gusto Pero Pero no así En ese orden Vandálico Porque es vandálico Es en el reflejar Su Su rebeldía Porque todos los jóvenes Son rebeldes Pero En esa forma De atentar Contra derechos Yo no estoy de acuerdo Pero Minerva Yo también he escuchado Que Estas faltas Esto Que son faltas Graves Muy graves Simplemente No está perseguido Como delito Sino como falta No pone ni grave Falta Si Faltas Entonces que Que lo hacen A través de unas multas Y como Ellos no tienen Una forma de vida Estable De económica No las pagan Y bueno La otra Si no la pueden pagar Le mandan Un trabajo social Un trabajo social Que quizás Lo cumplan Que quizás Lo cumplan Igual que decía uno Que no pagan Las multas Yo lo que veo Que sí Que hay unos grafitis Que son Bueno Dignos de De méritos ¿No? Por ser un arte Pero Estos grafitis Que llaman De arte callejero Vandálico No No puede ser Eso no puede ser Porque afea A las ciudades Atenta contra Contra la salud pública Por decirlo de alguna manera ¿No? No Y en sitio Como el metro Nadie va a estar Fijándose En lo Que ellos Ponen ahí Sino más bien Le da como repudio Si nos vamos a enfadar Cuando entras del metro Y ves todo esto Y aparte Hay una parte de grafitis Que no simplemente Son pintadas Sino que Hay una Que es Rayar los cristales Rayar los cristales Que porque Hay pinturas Con Cosas especiales Se pueden limpiar Pero una vez Han rayado los cristales Ahí no hay nada que hacer Se tiene que cambiar el cristal Entonces Fíjense Los perjuicios Que causa A la A la A la gente A las instituciones A la ¿Cómo se llama? La propiedad privada La propiedad privada La propiedad privada Pública y privada Ahora Te voy a decir una cosa En En mi país Hay un grafitero Famoso Que es contratado Por Por las personas Que Las menores Que están cumpliendo años Adolescentes Y lo buscan en sitios Que están Desocupados En Paredes Pero Son muy bonitos Porque son Artísticos Entonces La concepción Sobre los Grafitis Tiene Varias motivaciones Y varios criterios Porque Uno Los aúpan Y otro Los critican Entonces Hay que buscar la forma Como 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 Vamos a escuchar un poquito más de Mozart Por favor Si Vamos a escuchar un poquito más de Mozart Otra vez Mozart, que le gusta muchísimo, muchísimo Minerva. Gracias. Minerva, ahora que hemos llegado a este punto, hemos definido más o menos, o usted ha definido muy bien, todo lo que hacen estos chicos, que ya son adolescentes, más bien ya son personas mayores, ¿verdad? No son niños estos los que lo hacen. Pueden pasar de 15 o 16, pero ya se van a haber pasado la adolescencia, ¿no? Sí. ¿Qué situaciones o por qué se llega a hacer graffiti así en groso modo? No cada uno por uno, porque cada uno tendrá su historia, pero así en general. Bueno, la principal motivación de un joven es eso, ser contestatario, ir contra lo que es conservador, lo que es institución. Entonces, es una forma de manifestar su descontento, que claro, ellos deberían después canalizar ese descontento porque en esa forma no van a lograr nada a pesar de todo lo que hacen. Entonces, pienso que ellos deben recibir, esas personas, como dije, rebeldes, deben recibir una tensión psicológica. Pero hemos llegado, este niño ha nacido y ha tenido la vida que ha tenido, los padres que le han tocado, que Dios les ha mandado, nuestro Señor, pero claro, estas personas tienen todos, tenemos influencias de todas partes. Y además nuestro carácter propio. Pero, ¿hay alguna característica especial por la que estos niños o estos chicos tan rebeldes, porque es una gran rebeldía esto ya, se dediquen a esto? Bueno, siempre se ha dicho eso, que es ese descontento que existe y les ha ayudado esa música dura del hip hop, del reggaetón, de todas esas cosas, entonces que los llevan a manifestarse y hacer, bueno, yo voy a hacer este graffiti, porque así lo siento, es con el descontento que existe. Y se hacen grupales. ¿Y la televisión no puede haber influido también en eso? Sí, ahora sí. Yo creo que la mayor influencia en la manipulación de los niños y de los jóvenes es la televisión y los videojuegos. Eso sí, porque hay contenido muy erótico, contenido de violencia, hay entonces los jóvenes que están en formación o los niños que están en formación, que no tienen una personalidad definida, que su proceso madurativo no ha llegado todavía, se dejan influenciar debido a eso, y pueden entonces tener una agresividad, actos agresivos contra la sociedad. Se ha determinado que las personas que oyen ese tipo de música han cometido crímenes. Ah, sí, a eso han llegado ya también. Sí, pero no aquí, no aquí, no aquí, estamos en Estados Unidos, han cometido crímenes de eso. Precisamente eso es una influencia completamente negativa. Negativa. Yo leí también, preparando el programa, que en Chile estos grupos, en general, siempre hablo en general, no en particular, como usted decía antes, en particular hay personas que hacen cosas maravillosas con este tipo de expresión, pero así en grupos que también se dan a las drogas, a bebidas, más bien a las drogas, ¿no? A las drogas y a cosas sexuales aberrantes, ¿no? Un poquito. Sí, sí, sobre todo drogas y el asunto del sexo es el comienzo de la sexualidad en edad temprana, con las consecuencias que ello trae. Por ejemplo, en las niñas, niñas embarazadas, se ha visto en mi país de 10 años embarazadas, porque ya, entonces, que esa maternidad, ¿a dónde va a llegar? No. Entonces, esto es una cadena, ¿no? El aborto... Sí, el aborto, el uso de drogas. Aquí, por ejemplo, tú ves que vas a la Barceloneta y eso está lleno de gente que está tranquilo consumiendo drogas, ¿no? Pero, claro, entonces ellos culpan, porque con sus dibujos culpan a la sociedad, de que nosotros, la sociedad en general, somos los culpables de que ellos hayan llegado a esto, ¿no? Porque están descontentos. Y entonces es como un pez que se muerde la cola. Nosotros creemos que hemos hecho lo que hemos podido. Y a lo mejor una familia ha tenido varios hijos, todos han seguido un camino, más o menos, con todos sus problemas de adolescencia y tal, y hay uno que se dispara, se va a la gran rebeldía y se va a esto, que va por carácter, por manipulación, sobre todo, ¿no? Sí, la manipulación en esos casos es evidente. Y fíjese también cuando hay una manipulación en los padres, en los hijos de padres divorciados y separados. Ahí quería llegar yo también, sí. Es un, bueno, la mayoría, y sobre todo, lamentablemente, somos las mujeres. ¿Las mujeres las que actúan normales? Las mujeres, más que todo, entonces manipulan a los hijos y dicen, en cuanto a las visitas, cuando va el padre a buscarlo, ¿con qué saliste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me has dicho que estoy? Esto, eso va creando en el hijo una inestabilidad emocional grandísima. Claro, si haces eso, se lo diría papá. Sí, sí, sí. Es enorme el perjuicio que causan los padres separados, divorciados a sus hijos. Claro, la criatura se queda como si desencuadernaran un libro, ¿no? Sí, sí, sí. No sabe en qué página está. Claro, ¿con qué me voy? ¿A quién creo? ¿Qué es esto? ¿Qué debo decir? Y si tú, el niño dice eso, está completamente manipulado, ¿no? Claro, claro. O padres, o que los dos quizás no hablen, pero uno le paga un viaje, pero el otro le paga un viaje mejor, otro una estancia y otro otra estancia mejor. Y de esta manera van haciendo una vida ficticia para los niños. ¿Sabes qué? Cuando yo era procurador de menores, antes de ser juez, se ocurrían muchos casos de esos, de las madres que no querían que los hijos fueran visitados por el padre, nada. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué es esto? Precisamente porque el padre tenía otra relación, tenía una novia, ¿no? Y entonces llevaba a los niños a los paseos, a los paseos. O a la otra casa que tenía con la otra novia, ¿no? Con la novia, sí. Entonces, eso, yo dije una vez, y esos problemas se suscitaban cada vez, cada semana, cada 15 días. Yo hablé con algunos, con algunas personas masculinas, y le dije, mire, ¿por qué usted no deja de...? Era de custodia. ¿La custodia? La custodia la tenía. ¿A quién le daba la custodia, no? La custodia la tenía el hombre. Y yo dije, si usted va a tener tantos problemas, porque usted no llega a un acuerdo, y se los entrega a la madre, amistosamente, ya no por los tribunales, para ver qué pasa. Fue después, me dijo, maravilloso, ya se acabó. Se acabó. La manipulación. La manipulación de los niños. Claro. Entonces, vamos a ver, ¿qué le parece? Ha salido otro tema, otro tema, otro gran tema, gran tema de nuestra vida, de la vida que nos está tocando vivir. ¿Por qué no hacemos un programa, y usted tiene la amabilidad de preparárselo, que debe tener muchos, muchos casos que ha hecho, de problemas de niños que han tenido padres separados? ¿Le parece? Sí, 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 cómo no. Sí, porque usted sabrá explicarnos mucho. Sí. Problemas, situaciones. Ahora, sí. Yo no sé cuándo podré decir el caso que yo tuve. Ahora, no sé, no le acaba el tiempo, nos queda a mí de minuto. Por eso le digo que, si a usted le parece bien, yo la convoco aquí, a otra reunión, para hablar de este tema, de los divorciados, y de los niños que quedan de esos desastres. Porque no siempre quedan mal, hay padres que lo llevan bien, y que, bueno, quizás... Estamos hablando de los casos conflictivos que suceden muy a menudo, y los otros no, claro. Minerva, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido de una gran utilidad todo lo que usted nos ha explicado, y sobre todo, concienciar a las familias de que deben ayudar a estos chicos a comprenderlos, y a ver qué pasa en su interior para que esta especie de hervidero que llevan dentro se pueda canalizar y se pueda conducir a una vida, entre comillas, más normal, más adecuada al mundo al que viven, y serían más felices, además, seguramente. Y que vivan esos momentos cuando tengan la capacidad y el racionamiento adecuado. Gracias, Minerva. Hasta pronto. Hasta pronto. Queridos amigos, Raúl Alcontrol y Montserrat conduciendo al programa, les desean que pasen una feliz semana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Has escuchado Un Tesoro Escondido, un programa de NS Radio, porque nuestros mayores tienen un tesoro de sabiduría para compartir. Gracias.